El no es mi Robloxiano El día de hoy vamos a estar jugando La copia de Ese no es mi vecino Pero ahora de Roblox Y va a estar en inglés Así que no voy a entender nada Buenas tardes Eh no, no me dio esto Ah no le di a la apariencia La apariencia No tengo idea Esto, esto, esto Vamos a ver La apariencia La apariencia Ok Ok Apariencia No, pues no tengo idea No, pues no tengo idea Así que te voy a dejar entrar A ver si lo vamos a hacer El tocino Un tocinito Buenas tardes No estás en la lista Es que no, no estás en la lista Mmm Y además Se va Le voy a picar al lápiz Además, miren Aquí se va a expirar En muy poquito Ay si es cierto, a ver Cuarenta y uno Cuarenta y uno Siento y tre... Cuarenta y uno Tienes uno Tienes tres Tienes tres Tienes tres A ver, entonces contestará la tocinita, si no es que aún no pasó. Uy, está en casa. A ver, esta tocinita, vamos a llamarla la DDD, o lo que sea, ahora. A ver, aquí que usa. Primera vez, no me interesa lo que digas. ¡Ay, no manches, mira! Tiene el ojo del gato, mira, y además la máscara. ¡Ay, no manches! A ver, amigo, hola. Oye, es 2024, miren. Presto un billet. Diecinueve, setenta y uno. Ok, el lunar. Ok, por ahora todo parece estar en orden. La ID también, la apariencia también. Sí, todo está bien. Sí, todo está en orden, amigo. ¡Un segundito! 0, 304. 0, 304. A ver si me contesta el hermano. No hay nadie en casa. ¿Cómo voy a saber que este es el real? No hay nadie en casa. Bueno, pues te dejaré pasar, amigo. Hola. No tiene. No tiene el ojo. ¡Derechito! ¡Adiós! Buenas tardes. ¡Ah, se llama Kat! En vez de la DDD. ¡Se llama Kat! ¡Ay, este juego es bonito! Es que miren nada más el ojo. Y miren nada más el casquito que tienen. Tienen unas orejitas. ¡Ah! A ver, una rata. Buenas tardes, rata. Krek Krek. Krek Krek. Krek Krek. La tarde. Vamos a llamarle. ¿Es así, no? A ver, ¿no contestó? No contestó. La cabeza es diferente. La cabeza es diferente. Esta es redonda. Esta de aquí es redonda. Esta de aquí es como que cuadrada. Amigo, ¿sabes lo que voy a hacer, verdad? ¡Derechito ya, Reklia! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, rata! ¡Adiós! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No me interesa! ¡Sí, adiós! ¡Chao, gatito! ¡Cállese! 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 ¡Adiós! ¡En serio, qué mala! Lo hice a propósito No me interesa Lo hice No, es que Esa Robloxiana Era obvio, que era No sé No sé cómo decir ¿Alguien más ya había pasado aquí? Pues Tumbig Si ya pasó Nos vemos Nos vemos en Anarmia Con Shazumar Aquí ya Chao, chao Aquí no me interesa A ver cómo me va a ir Aquí justamente A ver cómo se llama Adam B Adam B Ay no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es eterno, es eterno ¿Te gustó o no? Y se salva solamente Quien se porte mejor La ley es en blanco y negro No luches contra eso Se quemarán hasta que yo los muerto ¿Qué pasa en el chamaco? Ah, se cierran solitos La puerta El único que falta de que entre Es la rata Porque yo ya lo había visto Pero era Pues otro Y este ¿O ya pasó? Creo que ya pasó Estos dos ya pasaron también Así que nos falta la rata Phillips No estás en la lista Y además No me diste tú No tiene logo No tiene el logo del gato Directito Directito en armia Cagüeón Directito en armia Alárguese Vaya En armia No me interesa Adiós Muy bien Adiós Amigo ¿Tú qué? ¿Tú ni siquiera Te de ahí? ¿Qué? Estás en la lista De ahí Ups Tampoco me diste Eso Ok Este ya tiene El Este tipo Si tiene El El simbolito Este del gatito A ver Elijan Elijan Ok A ver Voy a llamarle Al teléfono Ahí Y se me responde El amigo Ups Lo lamento Elijan Ya está en su casa Nos vemos En armia Adiós Con chasmar Ok Este juego Está muy bien Hecho Nomás Que está en inglés Así que no entiendo Mucho Solamente Me Voy a entre Que me contesten O algo así Buenas tardes A ver Se supone Que es Taprec 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 No No quiero abrir esto Taprec Dos Uno Veinte Veinticinco Veinte Veinticinco Veinte Veinticinco La fecha La fecha No tiene fecha No tiene fecha Directo Tengo a ver Un amigo O sea No Es que La verdad Yo soy Tremendamente Tremendamente O sea Yo soy Uno de los Vitudes Más Intrigentes Amigo Mío La cabeza Es diferente Como lo dije Con el ratón Tenía Otra Forma Así que Directo Donar Mía Papu Es cierto Directo Donar Mía Papu Ok Ok Cuando se va a terminar El día Excuse me O sea Es que No hombres Hay un montón De doppelgangers O lo voy a decir así A ver Siguiente Ah ya se terminó El día Clones No Solo maté Un Clon Loxiana No Entró Ni Un Clon Maté A un Robloxiano O sea Que se llevaron A un Robloxiano Humano Y Atrapé A ocho Clones Tuve Buena Mi gente Hace un Tiempo Que no nos Vemos Creo Que Recuerdo Haber visto A un Gato Hackeándome Que tienes Que decir En tu Defensa Gato De hecho Aquí lo trae Un Que tienes Que decir En tu Defensa Yo no fui Fue de chill Como No 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 A ver Jugamos un juego De gatos El día De hoy Y pues Ya soy un Gato Ok Bueno Ahora si Mi gente Eh Mañana Puede que vaya A ver un Especial Así que Vayan dejando Sus comentarios De preguntas Cualquier tipo De pregunta Yo la contestaré Bien Así que Pregúnteme Cualquier cosa Bien Yo les estaré Respondiendo Mañana O tal vez Pasado mañana No sé Dependiendo De cuando Vean este video Bien Así que No fue Mucha Y tu Gatito Por qué Me hackeaste Por qué Me hackeaste Fue de chill Fue de chill Fue de chill